Ellos lo que andan buscando es justificarse, y mira, y yo quiero llamar la atención sobre esto, este día precisamente han llamado a dos personeros del FMLN que hemos ocupado cargos públicos, me refiero de diputados, el día que precisamente sale la noticia de que la excomisionada presidencial está refugiada en Italia junto con su marido, que lo trasladaron de embajador de Moscú a embajador en Italia. Si eso no es cortina de humo para tapar que ya salió huyendo la primera de la lista Engels, cuéntenme qué otra cosa va a ser.